La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. La Paz sea contigo. En este domingo 31 de octubre, iniciamos la trigésima primera semana del tiempo ordinario. Ya finalizando el mes, nos colocamos en la presencia de Dios con una actitud de agradecimiento. Vamos a ubicarnos, mis hermanos, en el Evangelio según San Marco en el capítulo 12, versículo 28 al 34. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es amor. Y solo por el camino del amor puedes conocer a Dios. Amor razonable, acompañado de la razón, pero amor. Pero ¿cómo puedo amar lo que no conozco? Ama a lo que tienes cerca. Esta es la doctrina de los dos mandamientos. El más importante es amar a Dios porque Él es amor. Pero el segundo es amar al prójimo. Pero para llegar al primero, debo subir por los escalones del segundo. Es decir, a través del amor al prójimo. Llegamos a conocer a Dios. ¿Qué es amor? Solo amando, razonablemente, pero amando, podemos llegar a este amor. El Santo Padre nos ha mencionado que tenemos que llenarnos completamente del amor de Dios. Esto se puede lograr, ya que San Pablo nos da un ejemplo claro. Cuando nos dice, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Es verdad, todos los que están con Jesús y saben amarlo, al igual que al prójimo, pueden parecerse a Jesús. Seamos imagen del Padre. Transparentemos la misericordia de Dios, siempre en nuestras vidas. Gran noche de misericordia, mis hermanos. El Señor sigue confirmando en su palabra este encuentro de oración y de alabanza. Ve a esa gran noche de misericordia para que el Señor sane tu vida, tus heridas. Pongas ante Él todos tus problemas, todas tus dificultades, todo aquello que te aleja de Él. Ve a la gran noche de misericordia y deja que el Padre entre en tu vida y more para siempre en ti. 6 de noviembre, Cristo te espera. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.